A las 8 y 20 de la mañana partían desde el parking del Carlos Tartiere... ...cuatro autobuses con alrededor de 200 soviadistas rumbo a Zamora... ...ilusión y optimismo son los sentimientos que acompañan hoy... ...a los aficionados azules que quieren ver en el Ruta de la Plata... ...una nueva victoria de su equipo, ni la lluvia ni el frío han podido con ellos... ...sea líder o no matemáticamente el reloj de hoy lo que está claro... ...es que con esta afición no hay quien pueda. Es un sentimiento, es una afición increíble... ...y da igual levantarse a las 7 que a las 5 de la tarde. ¿Qué supone para ti ser del reloj viedo? En realidad no lo soy, yo lo soy por él. O sea que a ti lo que te mueve es el amor. Está bien. ¿Qué le mueve a uno a levantarse hoy y a pegarse este madrugón? Pues el sentimiento desde que eres pequeño y te lo inculcan... ...y para ti es como una parte de tu familia. ¿Entenderías la vida sin el reloj viedo tú? No. Llevo toda la vida viniendo aquí. ¿Qué es para ti el reloj viedo? El equipo de toda la vida mío, de venir aquí a verlo todos los domingos. El uno y el dos son míos. ¿Y por qué no los miembros? ¿Vamos a ganar hoy o no? Sí. ¿Un pronóstico? ¿Cómo crees que van a quedar hoy? Ganamos 3-1. ¿Un pronóstico para hoy? Ganar 0-3. ¿Ainara gana el reloj viedo hoy? Uy, claro que sí. ¿Te atreves a dar un pronóstico? 2-0 por lo menos. ¡Vamos, vamos, obvio! ¡Vamos, obvio!